Te voy a hacer caso, vamos a hacerlo pero sin rosa Puse la cinta y tengo estos dos tonos metalizados que siento que van a quedar súper bien Agregué un azul más clarito Y todos los tonos que usé esta vez fueron un poco más claros que la vez anterior Puse este azul medio verdoso metalizado, el violeta Mucho blanco y la combinación de colores me estaba encantando Ahora sí, es momento de usar el pincel Y quiero que vean cómo se iban mezclando los colores Esto estaba quedando buenísimo Momento de apreciación a estas pinceladas estéticas Y no sé si se llega a ver en cámara Pero los colores metalizados quedan increíbles Como que cambian de color con la luz Literal este fue el que más me gustó de todos Quiero que me digan ustedes qué opinan y si lo harían diferente